No me van a dejar entrar, entonces mejor ni hablar para evitarme de injusto. Bueno, ahora mismo está en MLC, todo está tan desmejorado. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Yanara Oliva, por si no me conocen. Y como lo pudieron ver en el título del video, hoy me encuentro en El Cotorro, un municipio de La Habana en el cual ustedes deben estar pensando, ¿qué haces haciendo un video de Así es mi barrio, si tu barrio es San Francisco de Paula? Y bueno, el punto es que yo estudié en este lugar, yo pasé la secundaria y esperé aquí. Además de eso tengo familia y tengo muchísimos amigos. Así que nada, dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un video de El Cotorro. Y el día de hoy les voy a mostrar los sitios más importantes, o al menos más importantes para mí, de este lugar. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal y que le den like a este video para que así me apoyen y poder seguir creando contenido. Y ahora sí, comencemos con el video. Bueno, y aquí en el centro de El Cotorro no podemos obviar la casa de cultura donde yo estudié. Estuve tomando clases de baile español y además de danzas populares. Y por aquí el famoso Suda Suda, que muchísimos jóvenes vinimos en nuestra época de secundaria y pre. Y bueno, ahora mismo no sé si está funcionando, creo que no. Pero en sus momentos fue discoteca, también fue cine, fueron muchísimas cosas. Y bueno, nada, la casa de cultura actualmente sí está funcionando. De hecho, mi mejor amiga, Alisandra, que me está visitando hoy, está tomando clases de guitarra aquí. Y bueno, hay otras cosas ahí, inglés y un montón de ofertas para estudiar y superarse. Aquí cuesta cantidad de grabar por los camiones. Como es un pueblo de muchas fábricas y de muchas cosas, siempre hay pasando camiones. Entonces me cuesta mucho trabajo hablar. Bueno, miren, esta es la iglesia que muy pocas veces la he encontrado abierta en este tiempo de pandemia. No sé si es que tengo un horario en específico o qué, pero no tengo suerte, nunca la encuentro abierta. Pero sí les puedo decir que este camino es el que va a Santa María de Rosario. Que bueno, es un pueblo de los más antiguos de Cuba, de La Habana sobre todo. Que tiene la Catedral de los Campos de Cuba. Y bueno, si quieren ver ese video, que lo hice con mucho amor para ustedes, pueden tocar por acá. O pueden verlo en el primer comentario de este video o en la descripción. Así lo pueden disfrutar. Es un video que a mí me gustó muchísimo. Ya que es un pueblo que parece talmente que se quedó en el tiempo. Estancado, parado, pausado en el tiempo. Es precioso. Y bueno, si quieren verlo, pueden pasar por allí. Además de la iglesia y esta calle que va para Santa María, estas son las cuatro esquinas. Las famosas cuatro esquinas del Cotorro. Aquí tenemos tiendas donde la gente puede comprar algunas cosas. Esta es la cafetería de las cuatro esquinas, que también a veces funciona. Y bueno, por este lado tenemos oasis. Que también me cuentan muchísimas personas aquí del Cotorro. Que antes era como tipo cabaret, restaurante. Si ustedes lo conocieron en su momento, déjenme en los comentarios qué era. Ya que yo no lo sé con lujo de detalles. Y bueno, me gustaría saber. En estos momentos creo que no está funcionando. Pero bueno, tal vez es por el COVID. Bueno, miren, y veníamos caminando por la calzada del centro del Cotorro, buscando el Parque Nueva Abril. Y nos encontramos con esta casita, que ahora mismo dice joyero. Pero nos acordamos a Alessandra y yo, que por cierto, espérense un momentico. Vamos a saludar a Alessandra. ¡Hola! ¡Me tienen yutilera! ¡Ay, no puedo ser aquí! Yo siempre trato que vengas aquí conmigo. Entonces hoy Alie quiso venir a ayudarme. Porque no es fácil tener la cámara, el teléfono, el nasobuco, la casera, todo. Y hay que cuidarse que ahí son tiempos complicados. Entonces, le dejan un saludito a Alie en los comentarios. Entonces, como les estaba diciendo, esta casita donde dice joyeros ahora, en su momento, era un lugar donde vendían helado. Cosas de la calzada. Era un lugar donde vendían helado y Alie y yo estábamos hablando de que veníamos chiquitas a tomar helado ahí. De hecho, yo recuerdo que venía con mi mamá y con mi papá. Parábamos la moto ahí y nos tomamos unos helados riquísimos. Y la persona era súper amable. No me acuerdo, pero no me acuerdo muy bien. Pero bueno, si ves este video, persona que vendí helado, muchas gracias. Nos hiciste la infancia más feliz. A ver, este que tengo aquí es la tienda de La Jungla. Que aquí se hacen unos zapatos artesanales que son, se me vayan saludos, preciosos. Y bueno, aquí yo venía a comprar zapatos algunas veces. Y de este lado tenemos la casona, que es el photo service donde casi todos vinimos a tirar fotos alguna vez. O a hacernos un carnet, o a comprar algún adornito, alguna chuchería. Y bueno, todavía funciona. Creo que todavía funciona. Bueno, miren. Y otra cosa que quería decirles, algo característico de aquí del Cotorro, son las bicicletas. Hay muchísima gente moviéndose en bicicletas. Yo creo que es algo también de que es llano, bastante llano. Y no es tan incómodo andar en bicicleta. Por ejemplo, en San Francisco, que es mi pueblo, que es mi barrio, sería muy complicado andar en bicicleta. Ya que hay muchísimas lomas, entonces el Cotorro no tiene ese problema. El Cotorro es bastante llano y todo el mundo se mueve en bicicleta. Yo creo que es algo súper cómodo y eficaz, ¿no? Porque te quitas de arriba el transporte y todo eso que ustedes conocen. Bueno, y este que está acá atrás es el Círculo de la Antillana de Acero. En este video nos vamos a visitar la Antillana. Si ustedes quieren que yo haga un video sobre la Antillana, díganmelo en los comentarios y lo haré. Pero bueno, como les estaba comentando, este es el Círculo Social. Como decir, el Círculo de diversión, el lugar para recrearse. Y aquí vinimos muchísimas veces, yo con algunas amigas, a fiestas de 15, fiestas de cumpleaños. Y bueno, se pasa súper bien. Así que, quien vino a estas fiestas, o sea, quien pudo venir y conoció las fiestas de este lugar, puede decirme en los comentarios también. Bueno, y muchos se deben acordar de este lugar. Y es que antes, aquí se vendía pan con perro. Ahora mismo está cerrado, no sé si lo pasaron para otro lugar. Yo hace muchísimo tiempo que no venía por el cotorro. Pero sí les puedo decir que aquí era el lugar del pan con perro. Y al lado, guarapo y otras cosillas. Y aquí justo enfrente tenemos la tienda, la favorita, la famosa tienda verde. Por aquí cerca vio mi familia, entonces es un lugar que yo visitaba muchísimo cuando era niña. Aquí la gente saludando conmigo. Es el lugar que visitaba mucho cuando era niña. Y bueno, ahora mismo está en MLC, hay una colita por aquí. Y nada, eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y este es el parque 9 de abril. Aquí yo pasé muchísimo tiempo, ya que mi secundaria y mi prea quedan cerca. Entonces aquí nos quedamos a estudiar, a pasar el rato. Aquí se hacían muchísimas actividades. Y les puedo contar que aquí tuve mi primera obra de teatro. Yo hacía el personaje de la madre de Abdala. Y tengo un cuento muy gracioso. Y es que yo en la escena tenía que ponerme triste. Y tenía que llorar. Pero bueno, a una niña de secundaria no le van a decir que empiece a llorar. Bueno, yo lo que hice fue que busqué el rayito de sol. Dije, aquí está, ok. Empecé a decir mis testes y con el rayito de sol empecé a llorar. Entonces, me da muchísima gracia. Porque obviamente yo no sabía lo que es actuar. Ni sabía los motores, o sea, los lugares donde tocar para que salga la emoción. No había pasado la hena. Y entonces esa fue mi primera experiencia como actriz. Y bueno, nada, este lugar es espectacular. Ahora mismo es un parque de wifi también. Vienen muchísimas personas. Tanto muchachos que están estudiando aquí cerquita como personas a conectarse normal. Y bueno, es un lugar céntrico aquí en El Cotor. Bueno, me da muchísima ilusión que estoy haciendo el mismo recorrido que hacía yo diariamente cuando estaba en la secundaria de pre aquí. Por este pasillito, desde el parque Nueva de Abril hasta la escuela. Y bueno, nada, hace mucho tiempo que no vengo. Así que me da un poco de ilusión y nostalgia. Caballeros, no se imaginan la nostalgia que tengo de caminero. O sea, obviamente no me van a dejar entrar a las escuelas. Ya lo vimos en el video que hice de San Francisco. Que si no lo han visto, en la descripción se lo voy a dejar. No me van a dejar entrar. Entonces, mejor ni hablar para evitar metijustos. Pero bueno, desde aquí se ven las aulas donde nosotros nos poníamos. Y ahora se ven los alumnos dando clases. Y bueno, ahí en ese momento estaba yo. Y por aquí, la secundaria. Que este era, bueno, el terreno donde yo jugaba, donde tenía mis amigos, donde nos sentábamos a conversar. Creo que tengo fotos por este lugar, así que si las tengo, se las voy a poner para que las vean. Y bueno, nada, este es el pasillo por el que salimos pre y la secundaria. Bueno, caballeros, les cuento que estoy colapsando. O sea, esto es como, traté de esperar un momento para poder hablarles y tratar de ser lo más positiva posible. Estos lugares de aquí eran un lugar para jugar bowl y un lugar para jugar básquet. Y bueno, está un poco desatendido, vamos a llamarle. Pero lo que más me impactó de todo fue que este terreno, el famoso terreno donde nosotros hacíamos educación física y todo, tenía una cerca inmensa y tenía las gradas por aquí. Esas gradas que creo que son las únicas que quedan. Y pues, acabo de ver que no hay cerca. Y nada, todo está tan desmejorado. ¿Qué les puedo decir? Ya ven. ¡Ven! Y nada, todo está tan desmejorado. Bueno, ya vinimos hasta el terreno. Ahora están jugando fútbol y bueno, recuerdo cuando venía corriendo por aquí a las clases de educación física. Siempre nos ponían a correr 10 vueltas a este terreno que está bastante grande, vamos, que está grande. Y nos ponían 10 vueltas, 15 vueltas. Y nada, lo que nos gustaba muchísimo es porque salíamos de la escuela y estábamos un rato al aire libre. Pero bueno, y nada. Bueno, y esta es la famosa pizzería del Cotorro. Por este lado está el restaurante. Y por aquí venden las pizzas para las personas que solamente quieren llevar. Ahora mismo está cerrado. Pero bueno, funciona. Aquí tengo muchos recuerdos de veces que salía de la secundaria del press a almorzar con algunas amigas y veníamos aquí. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo he pasado un día muy bonito. Ha sido un día de reencontrarme con muchos recuerdos bonitos de mi secundaria, de mi press, del Cotorro. Y bueno, no se olviden que si quieren ver otros videos sobre mi barrio, o sea, sobre mi verdadero barrio que es San Francisco. Pueden pinchar en la descripción o en el primer comentario. Se los voy a dejar también para que lo vean. No se olviden suscribirse, dejarme un like, un comentario. Y bueno, nada. Yo me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Un beso. Bueno, y muchas veces... Ok. Lo que acá atrás es la jungla. Aquí venden unos... ¡Chau! Y es que antiguamente se vendía pan con perro.